Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Aludel para los que no me conocen y esto es Aludel recetas caseras. El día de hoy les voy a preparar banderillas o pork dog y para los que no lo conocen esto no es más que una salchicha empanizada y que luego se lleva a freír. Les invito a que se queden hasta el final del vídeo porque les voy a dar unos truquitos para que cuando la hagan les queden perfectas y deliciosas además de que le voy a dar unas variantes de cómo hacerlas. Los ingredientes que vamos a utilizar son salchicha por supuesto, en mi caso voy a usar también queso, ustedes lo pueden utilizar huda, danés, lo pueden utilizar también cheddar o mozzarella como ustedes prefieran, en mi caso lo estoy utilizando danés. Ya para la masa lo que vamos a utilizar es una taza de harina de todo uso, un tercio de taza de maicena, un cuarto taza de azúcar, una cucharadita de polvo de hornear, una y media cucharadita de bicarbonato, dos cucharaditas de sal, un huevo y tres cuartos tazas de leche. Y para enganchar la salchicha vamos a utilizar brochetas, palitos de brochetas y palillos. Y si aún no te has suscrito al canal, esto es una buena oportunidad para hacerlo, es totalmente gratis. Activa la campanita para que te lleguen los vídeos cada vez que yo lo suba y aprovecha para ver el contenido que tengo en el mismo. Para nuestra preparación lo primero que vamos a hacer es agregar la harina. Vamos a preparar primero la masa, echamos la harina, la maicena, el azúcar, luego vamos a agregar el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Vamos a mover para que todo se integre bien. Ya cuando todo esté bien integrado, lo que vamos a hacer es a echar el huevo. Y la leche, vamos a agregarla de a poco porque nuestra masa tiene que quedar espesa. No demasiado, pero espesa. No debe quedar ligera. Entonces la vamos a ir agregando de a poco hasta que nos quede perfecta. Vamos a ir mezclando aquí. Esto es parecido como a la mezcla que hicimos para los panqueques en el vídeo que yo tengo, que pueden ir a verlo. Aquí todavía le falta, le vamos a agregar otro poco más de leche. Vamos a mover todo para que se integre bien. Hasta que obtengamos la consistencia deseada. Aquí todavía le falta un poquito. Ya casi estamos logrando lo que queremos. Vamos a echarle un poquito más. Y ya mi mezcla está lista y perfecta. Así es que debe de quedar. En caso de que a ustedes se les pase un poquito y se quede muy líquido, entonces lo que tienen que hacer es agregarle un poquito más de harina. Pero así es que debe de quedar. No nos debe quedar muy ligera porque si no, la salchicha no va a agarrar bien. Entonces va a quedar toda despegada y el resultado final no va a ser perfecto. Vamos a reservar esta mezcla para pasar al siguiente paso. Bien, ya para nuestro siguiente paso lo que vamos a hacer es ir ensartando la salchicha en las brochetas. Esto debemos de hacerlo con cuidado porque el palito debe de llegar hasta la parte final pero sin traspasar la salchicha. Entonces también debemos de hacerlo con cuidado porque tenemos que tratar de que no salga por los lados. Entonces lo ponemos justo en el medio. Agarramos bien. Introducimos suavemente y ponemos la mano ahí porque ahí no vamos a dar cuenta cuando ya haya llegado ahí. No lo podemos dejar a la mitad porque si no, cuando le pongamos la masa, entonces le va a hacer peso y se va a voltear. Ya el mío llegó y entonces ya yo tengo la primera lista. Entonces vamos a hacer lo mismo con una de queso. Lo hacemos suavemente. Como les dije, para que no se vaya por los lados. También tengo esta lista. Entonces vamos a hacer una tipo bocadillo. Vamos a coger una salchicha, la vamos a cortar. Ustedes la pueden cortar en dos o la pueden cortar en tres. En mi caso yo la voy a cortar en tres. Esta la podemos poner en los palillitos. En caso de que ustedes no tengan palillos o no consigan los palitos de brocheta, no pasa nada. Igual la pueden hacer así y ya comerla directamente. Y vamos a hacer una combinada. Esta la vamos a hacer con queso y con salchicha. Esto va a quedar súper delicioso. Vamos a empezar aquí con queso. Luego vamos a ponerle salchicha. Vamos a empujarla un poquito más. Otra de queso. Y finalmente una de salchicha. Y así vamos a hacer con todos hasta que terminemos este proceso. Bien, ya para nuestro siguiente paso lo que vamos a hacer es a pasar nuestras salchichas primero por esta harina. Para ya luego proceder a pasarlo por la mezcla que tenemos reservada. Una cosa, si sus salchichas por si acaso están húmedas, lo que tenemos que hacer antes de insertarla en el palito es secarla con papel absorbente o con servilleta. La pasamos por ahí y la dejamos lista. Entonces luego procedemos a ensartar. Entonces vamos a empolvarla. Esto lo hacemos para que cuando la pasemos por la mezcla que tenemos reservada por nuestra masa, pues se pegue bien. Le ponemos por todos lados. Y luego la sacudimos para retirar el exceso. La colocamos en un plato aparte. La de queso tenemos que ver que se empolve súper bien. Porque si no, cuando esté en el aceite, entonces empieza a chispear demasiado si no agarra bien la masa. Entonces le empolvamos por todos lados. Y así vamos a hacer con todas hasta que terminemos el proceso. Bien señores, ya la mezcla que teníamos reservada. Yo lo que hice, la pasé a un vaso alto, en mi caso una copa alta, para que se me facilite cuando vaya a pasar la salchicha por esta mezcla. Con el fuego medio alto, entonces es que vamos a echar nuestra salchicha. Miren como la entramos. Eso es para que cubra completamente. Le damos la vuelta para que quede cubierta completa. ¿Ven? Entonces se ponemos a escurrir y lo vamos a echar a freír. Ahí yo tengo el fuego medio para que se cueza bien. Miren que ya empieza a tomar color. Y ven como empezó también a subir. Eso es por el polvo de hornear y por el bicarbonato. Le vamos dando la vuelta. Ya tomó color desde los dos lados. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es a retirarlo y a ponerlo a escurrir. Lo podemos poner a escurrir o también lo podemos poner en un plato con servilleta o con toallas de papel para absorber el aceite. Bien señores, y así quedaron nuestras lindas banderillas. Estas son las tres que eran de salchicha. Estas dos son mixtas y esta es la de queso. Les hice una sin palillos para que ustedes vieran como queda. Esta es de salchicha, la voy a abrir para que ustedes vean. Queda totalmente cocida. Y esta es de queso. Miren como nos queda. Entonces, esto es una presentación sugerida. Ustedes la pueden servir con la salsa de su preferencia. Ketchup, mostaza, mayonesa, hasta salsa picante si así lo desean. Bien señores, banderillas fueron nuestras recetas del día de hoy. Esta ustedes la pueden utilizar para cumpleaños, cumpleaños infantiles especialmente, para algún junte de adolescentes. Lo pueden compartir en familia para ver una película, también la pueden hacer. Para los que a ustedes más les guste. Espero que les haya gustado el video. Denle like, compartan. También suscríbanse al canal que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.